Ahora sí no te me pelas, tío vieja asesina. De esta no hay maña que te salve, señor Acero. Te llegó la hora de rendirle cuentas a la calaca y de vengar la muerte del patrón. Te pago lo que quieras. El doble del dinero que te puede ofrecer el indio. Pero, por favor, déjame escapar. Lo que yo quiera. Lo que sea, cualquier fortuna que me pidas. ¿Tú qué dijiste? Ya compré este cabrón. Lo voy a atorcer para que me deje escapar. Debe de haber algo que quieras. Pídemelo. La DEA está conmigo. Ellos te pueden dar protección. Casa, una vida nueva, lejos de esta basura. Tú no entiendes nada, morra. No sabes lo que es la lealtad. Como te acabas de chingar a mi patrón, ahorita mismo vas a ver. También te aparcaron. Lo mío no fue por castigo. Menos por traidor. Yo mismo agarré el fierro caliente para tatuarme mi bandera. El cártel de Tijuana es la única ley que conozco. Te chingaste el patrón. Y ahora te toca, ojo por ojo, diente por diente. ¡Marcelo! Ay, yo no sé, Manu, pero es que yo creo que yo sí he sido como muy de malas con los mares. A lo bien. Yo soy, ¿sabes cómo? Como los barcos de arrastre. Y yo me la paso pescando pura sardina y nada de atún. A lo bien. Este pelado, vos sos una figurita hasta rara, ¿sí o qué? Ah, Manu, pero sabes que yo soy muy buena con los negocios. Yo desde chiquitica le leía las cartas a la gente, las cartas, la mano, la cara. Eso era un descreste. Yo soy súper buena relacionista pública. A lo bien. Y yo desde chiquitica, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa y mis cuchos se iban por la mañana temprano. Parse, y llegaban tarde y no traían comida ni nada. Y yo, eh, está vuelta aquí. Entonces, a los 13 años dije, ¿sabes qué? Suerte. Y me fui. Y me fui, Manu. Porque yo dije, si mi Diosito me dio esta carita, yo no fui este cuerpito tan sabroso. ¿Yo por qué voy a estar penando por un zancocho, por una bandeja paisa, por un perro caliente? Y yo dije, no, la chimba, yo me voy y me fui. No, no, nene. Callate, me acabaron filo, un hambre. ¿Vos te imaginas cómo haría uno por una chuletica de cerdo, eh? Y la comida colombiana es muy buena. No me la acabo, ya me dio mochis. ¿Cómo me encontraste? Me salvaste la vida. Me iba a matar. Vine a saldar una deuda que tengo contigo, Sara. ¿Qué te pasa? Te lastimaron, ¿qué te hicieron? Me torturaron a Marcelo. Me hicieron conocerlo, amor. Lo tuve que matar. ¿Matarse? ¿A quién? A Teca. Lo tuve de otra. Le clavé en el cuello la vaga que me diste. Por el momento de mi vida. Sara, no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. ¿Puedes caminar? Sí. Yo sé muy bien lo que hay detrás de esa supuesta agencia de modelos. Ustedes trabajaban para Sara Cero. Pero ella se fue a trabajar para el cártel de Tijuana y los dejó fuera del negocio. Pero ustedes lograron seguir trabajando para el cártel de Jalisco, ¿o no? No tengo idea de lo que estás hablando. No te preocupes, yo te explico. Las mujeres de Araceli transportaron un cargamento de coca para el norte, perteneciente al cártel de Jalisco, que ahora está aliado al de Cali. Las mujeres de Araceli son cantantes y bailarinas profesionales. ¡Y mulas! Agrega eso a su currículum. Mira, yo solamente vine a advertirte que no te metas con Araceli. Y yo te advierto a ti que si no sabes el tamaño del enemigo que te toca enfrentar, mejor te retiras de la guerra. Por tu bien, Horacio, eres un buen muchacho. Me caes bien y no quisiera que salgas perdiendo. ¿Tú piensas que soy un idiota o qué? Te equivocaste de tipo, ¿eh? Traté de ser honesto contigo. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto dinero quieres que te dé por apartarte del camino de Araceli? A mí me ha tocado muy duro la vida. Yo me acuerdo que a los 17 años dije, no, me piso y me fui y me vine para acá porque yo quería sacar el pasaporte para el norte. Y me fui quedando y me fui quedando y... Y, ay, te conocí. Y ¿sabes qué, Manu? A mí me ha cambiado tanto la vida desde que te conozco porque es que yo sé que yo no soy de esas mujeres, pues. La novia, pues, para presentar, ¿no? Pero, pero, ah, pero yo a veces me sollo y yo pienso y yo digo, eh, algún día estoy yo casándonos, yo con vestido largo, con cola así, blanco. No, no, espérate, espérate, espérate un segundito, ¿eh? Manejá la película, pues. Te lo juro, te lo juro que vos decías cosas y a mí me arruga el corazoncito, pero es que lo más que yo sigo muy claro con vos. Yo no estoy para esas vainas. Manu, relájate. Relájate que yo lo que te estoy diciendo te lo digo porque somos parceros. Porque somos parceros y porque somos del mismo país y porque, como así, los parceros no se dicen las verdades. ¿Ok? ¿Los mandaron a vigilarme, jóvenes? ¿Creen que me voy a robar algo? Salgan, por favor. ¿Y si el presidente o la primera dama les dice algo? Díganles que ellos vengan y sean mis perros guardianes. ¿De verdad, caballeros, no me van a dar un momento para recoger mis cosas con dignidad? Miren, aprendan de mí. Yo hasta ayer era la voz que mandaba en este palacio. De un día para otro puede girar la tortilla. Eso nos puede pasar a todos. Fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, procurador. Le voy a agradecer que me mantenga informado sobre su operativo de allanamiento. La prensa y toda la gente quieren ver tras la reja Salteca Martínez. Estamos al habla. Hay más prensa que nunca. Es impresionante cómo el narcotráfico mueve este país para bien o para mal. Mira, cállate, no estoy para juegos estúpidos, ¿sí? Yo no estoy jugando. Tú eres mi marido. ¿No te das cuenta de la situación por la que estamos atravesando? El país es un incendio por los cuatro costados. Tengo encima de mí al narco, a los lobistas. La gente me presiona en las calles y en el Twitter. Y tú vienes a mi oficina con estupideces como líos de faldas y chantajes. Mira, yo tengo todo el derecho. No tienes ningún derecho. Tú crees que te anotaste un punto corriendo a Berta y vas a terminar arrepintiéndote. No tienes idea de la cantidad de cartas que esa mujer tiene bajo la manga. ¿La huerca mató al Boni? Hija de surre, perra contramadre. ¿Dónde está? ¿La encontraron? Se nos fue, patrón. El poligringo Dóriga se la llevó. Se pelaron. Ya avisé los anillos de seguridad. Para que la busquen, no deben de estar muy lejos. Los vatos de Primero Lloro eran por radio. Tenemos a los poligringos encima. ¿Qué pues? ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué? Sacamos la bazooka y le damos en su madre. No, no, no. Hay que pelarnos. Avísale a los muchachos que saquen las cosas con lo que se pueda, con la merca. Lo que se quedó, se quedó. Vámonos. Tú, Roscas, vente conmigo. Vente conmigo. Vamos a sacar el cuerpo del patrón. Órale. Llegó la policía y tenemos que salirnos de aquí. No le voy a dar el gusto a la huerca de que nos vea ninguno de nosotros detenido. Órale, vamos. Vámonos. Ahí dale sus bendiciones a ese. Órale. Nos perdimos. Ya salimos del rancho. Hay que confiarnos, Sara. Vamos a buscar un lugar donde escondernos y de ahí vemos qué hacer. ¿Qué pasa? Son camionetas de la DEA. ¡Detente! ¡Vinieron a ayudarnos! ¡Marcelo, detente! ¿Qué haces? ¿Por qué no te detienes? Porque no vienen a ayudarnos, Sara. Vienen a arrestarme. A eso vienen. ¿Qué? Nos están buscando, nos están persiguiendo porque me quieren arrestar. ¿Pero por qué? Por venir a rescatarte. Para ello soy un traidor. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tranquilo, muñeco, que yo le estoy haciendo un juguito para que se le quite todo ese cansancio. Gracias, Tuti. Me digo, ¿es qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Nada. Pues yo pensé que estabas acostado. Anda para la cama. Pero vos, vos y rendís, ¿o qué? No, no, no. Mira, yo no sé qué me está pasando. Tengo mi cabeza hecho un ocho. Me siento mal de todo. Ay, muñeco. Este es un juguito de boronjo. Es muy bueno. Venga para acá. Esto nos va a ayudar a que usted se levante. Todo, todo lo que usted necesita. ¿Qué sabe qué pasa, muñeco? Que usted está muy estresado. Usted está muy cansado. Toma un juguito, que eso es lo que tenés. Ay, ya, 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 ya. Bájale de crema a tus tacos. ¿Qué no entiendes? Que yo no estoy a la venta, así que no me vas a comprar. ¿Qué? ¿Quién dijo comprar? Te estoy ofreciendo el negocio de tu vida. ¿No te apetece forrarte de dinero para hacer lo que se te dé la gana? Esto lo vas a ver a la sele. ¡Tonto! Te estoy ofreciendo dinero a cambio de que te alejes de mí y de mi mujer. Es la última vez que la hago por las buenas y ofreciéndote un negocio. ¡Ahora se liró esto, mujer! ¡Suéltame, cabrón! Horacio. ¡Suéltame! Te voy a fregar la vida si no te alejas de la mía. Tú escoges, ¿eh? Ahora sí puedes decir que me conoces porque lograste sacarme de mis casillas. ¿No te gusta el tequila? Tenemos que brindar por el trato que hicimos. ¿Y ahora qué hacemos? No puedo volver a la cárcel. Mi hijo me necesita. ¿Cómo salimos de esto, Marcelo? Sara, ninguno de los dos va a terminar preso. Yo vine a ayudarte y te juro que esta vez no te voy a fallar. ¡Bajen del coche con las manos en alto! Son muchos. Nos tiene rodeados. ¿Qué haces aquí, Javier? Te dije que no le iba a dejar morir. Se terminaron las negociaciones, Marcelo. Tú mismo pusiste los límites después de golpear a un agente y dispararme a mí. ¡Bajen ahora mismo los dos del coche con las manos en alto! ¿Viste un balazo a ese hombre? Sí, y todavía falta mucho más. Tranquilo, Marcelo. Todo va a estar bien. ¡Agáchate! ¡Cuidado! ¡Agáchate! ¡Agáchate! No pensé que algún día iba a haber muerto mi patrón. Esta se la tenemos que cobrar a la huerca de acero, donde más le duele, con su morrillo. ¿Se supo algo de Sara y del poligringo cuando antes de salir del rancho? ¿Alguien los vio? No, pues todos salimos en ch... cuando llegaron los federales. La huerca y el policía seguro aprovecharon eso para escaparse de los vatos de seguridad, patrón. Le vimos la cara a la calaca de cerca. O al bote, que es lo mismo. Tengo que ayudar al alma del patrón a buscar el camino. Debe de andar todo reburujado, perdido entre el aquí y el allá. Era muy joven para morir. Haz lo que quepa. Yo tengo que asegurarme que la merca y la lana lleguen a la cueva. Por favor, ayúdenme a llevar a Don Teca a la recámara, rápido. Cuando nuestros enemigos se enteren, van a pensar que esta es nuestra caída y que se acabó el cartel de Tijuana. Pero están pisando caca de perro blandita. Nos cortaron la cabeza, ¿eh? Pero nosotros no nos sabemos rajar. Ya va a dar vuelta la marea y ahí nos vamos a revolcar a todos, órale. Vámonos. Ay, me ha dorado Malverde. Ahora sí, échame la mano. Qué pachuca, mi hijo de tiburón. Qué pachuca. Hasta el fondo, hasta el fondo. Que no quede el lugar sin revisar. Venga, venga. Hasta el fondo, hasta el fondo. Hasta el fondo. Habla el secretario de justicia. Necesitamos saber si ya tienen al Teca Martínez. El señor presidente quiere anunciarlo a los medios. Negativo, señor. Parece que pudo escapar. Al parecer se les escapó de nuevo el hombre, señor presidente. Son unos inútiles. Lo buscan hasta debajo de las piedras, cabrón. Esta debe ser la recámara del hombre. Sigan buscando. El Teca está ahí o no debe estar lejos. ¡Vámonos! Parece que nos perdimos. ¿Pero qué te pasa, Marcelo? ¿Te volviste loco? ¿Cómo le disparas a un compañero? Sara, ¿era eso o dejarte morir en manos del Teca? Javier no tenía la mínima intención en ir a rescatarte. Solo le importaba el Teca y el operativo. Todo fue mi culpa. Y además no hicimos cara al cártel. Tranquila, por lo menos ese tipo está muerto y ya no va a volver a molestarte. Vamos rápido a mi departamento a recoger unas cosas y de ahí vemos qué hacer. No, lo único que quiero en este momento es ver a mi hijo, abrazarlo, estar con él. ¿No lo entiendes? Pensé por un segundo que no lo iba a volver a ver. ¿Le diste mi mensaje a Manuel? Por supuesto que sí. Bueno, entonces vamos al departamento, por favor. Mi hijo de madera está esperando. Sara, no creo que sea una buena idea. La DEA me quiere arrestar y sabe que para eso tiene que llegarme a través de ti. Es el primer lugar donde van a buscar. La DEA sabe dónde vives tú, no dónde está el departamento de Manuel, por Dios. Nosotros sabemos. Ellos lo saben todo, Sara. Por favor, yo no puedo seguir sin ver a mi hijo. Te lo suplico, vamos a verlo, por favor. Además, Manuel tiene que saber la verdad. ¿Manuel? Josefina, qué pena molestarte, pero es que necesitó a Chavita y lo estoy buscando desde ayer. Ay, Manuel, es que Salvador se puso mal. No te quisimos decir nada para no angustiarte. ¿Cómo, cómo? ¿Que se puso mal? ¿Otra vez la diabetes o qué? Sí, sí, se le bajó el azúcar, pero no solo eso. No pasó la noche aquí y llegó drogado. Ay, Josefina, ¿y vos por qué no me avisaste nada? Te llamé, pero no quise dejar mensaje porque Miguel no quiso que... Espérate, ya salgo para allá, ¿oís? ¿Sabes qué? Sería bueno que hablaras con Salvador. Le encontré unas pastillas y Erick me dice que podrían ser de metanfetaminas. ¿Ah, sí? ¿Quién sabe quién le vendería esa porquería, sí o qué? ¿Estás seguro que eran metanfetaminas lo que le decomisaste a Salvador? ¿Qué pasó, tío, hombre? Ni modo que el pastor no reconozca a su oveja. Esas eran metas. A ese morro lo tenemos que mandar a rehabilitación, sí o sí. Tú y yo estamos de acuerdo en eso. El único problema es que si ese chamaquito no se quiere recuperar, esa terapia no sirve de nada. Mira nada más el perro que me dejó Sara. Ella ya haciendo la gacha con los chinos y yo teniendo que acabar de creer a su engendro del mal. A ver, a ver, a ver, tío, tío. Bájame ese caballo. Sara coronó con los chinos. Pues si esos car... son re duros, no quieren hacer negocio con nadie. Pues sí, pero esa morra es pesada, la entrené bien. Y pues ni hablar, me crecieron los enanos del circo. Lo que nunca me imaginé fue que todo lo que le enseñé iba a ser para enriquecer al botijón del Teca. No, tío. No, 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 no. Esa vieja traicionera le va a durar poquito el gusto, ¿me entiendes? Con las toneladas de merca que nos va a mandar ahorita Briseida. Hombre, con eso tenemos para inundar todo el mercado, tío. Dale una perra sacudida a esos de Tijuana. El Teca y Sara van a aprender a respetarnos. Tú conmigo vas a llegar más lejos que lo que nunca soñaste con esa vieja vas a ver. Me canso que si no, tío. Gracias por todo, Marcelo. Sara, yo estaba en deuda contigo. Espero que con esto podamos decir que estamos a mano. Lamento mucho que te hayas metido en broncas por mí, ¿sabes? ¿Broncas? Tú estuviste cinco años en una cárcel porque yo no pude cumplir lo que te prometí. ¿Qué va a pasar contigo ahora? Yo me encargo de la DEA. Tú cuida que no te encuentres la gente del Teca. Entiende, acabas de anotar al narcotraficante más poderoso de México y tu cabeza tiene precio. Y déjame te digo que es más alto que nunca. En esa historia se le había dado sopas. Se moría él. Se moría yo. Dime la verdad. ¿Qué estaba haciendo su desgraciado cuando lo mataste? Te amo. Te amo. Me torturó y me marcó la piel para que nunca me olvide de su crueldad. Cuídate mucho, Sara. Yo en cuanto sepa qué voy a hacer con mi vida, te mando un mensaje, ¿sí? Cuídate tú también, ¿sí? Bueno, ya me voy. Gracias por todo. Me llegó la hora de rendir cuentas. ¿Traías metanfetamina, Salvador? ¿Qué demonios me vas a explicar a mí? A ver, a ver, tía, por favor, bájale el volumen que me vas a explotar la cabeza. Además, ¿qué haces haciendo en la maleta, tía? Ya te dije que yo no voy a ninguna parte. Miguel tenía razón cuando quiso meterte al centro de rehabilitación. Estás fuera de control. O acepto que te internen o te voy comprando un cajón para el panteón. A ver, a ver, tía, entonces déjame explicarte, ¿ok? Las pastillas que encontraste no eran mías, eran de una amiga mía. A mí no me importa quién las tenía, si era una mujer cualquiera o la princesa de Mónaco. Tu vida no es un juego, Salvador. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos a huir antes de que agarraran a tu mamá? Tú y yo tuvimos una plática. Tú me pediste que te hablara con la verdad. Me dijiste que eras el hombre de la casa. Pues claro, tía. Mi papá me dijo que cuando él no estuviera yo iba a ser el hombre de la casa. Entonces demuéstralo. Toma el control de tu vida dando este primer paso. Pero es que ¿por qué me culpan a mí, tía? ¿Tú sabes que yo crecí en un mundo de drogas donde hablar de drogas es prácticamente más normal que bañarse en el baño y pedir un café en la mañana? ¿Tú te acuerdas cuando nos mudamos a Colombia después de que agarraron un preso a mi mamá? ¿Cómo lo voy a olvidar? Pues entonces ¿para qué te enteres, tía? Que yo todo el p... tiempo en la escuela mis amigos se estaban metiendo droga, droga y droga y yo les decía que no. Y me ofrecían y me valían madres, me vean como un p... pero ¿sabes por qué? Porque tú, Quintanilla, y mi mamá me enseñaron a caminar derecho en este p... business tan chueco. ¿Y de qué sirvió, tía, eh? Para que el Teca me agarrara y me metiera droga en la panza y me volviera un p... drogadicto, ¿de qué sirvió? Lo siento mucho, mi amor. Nadie lo siente más que yo, tía. Y yo no voy a ir a ningún p... hasta que hable con mi mamá, ¿entendido? Perfecto, señor juez. Espero la orden para realizar el allanamiento. Sé que hoy el Estado se encuentra particularmente movido con el tema del Teca Martínez, pero estoy seguro que hay relación entre el cártel de Jalisco y esta agencia de modelos. Así que sería bueno que hales rápido antes de que alguien los ponga en alerta. Usted sabe cómo se filtra la información, sobre todo en estos casos. Sí. Hasta luego, señor. Llévate esto a legales, por favor. Sí, eso a legales. Gracias. Ahora sí tienes un día, pa. Sí, gracias. ¿Alguna noticia de José Ángel? Pues le intenté llamar como me dijiste, pero no me contesta el teléfono. Begoña, José Ángel es un muchacho trabajador y decente. Me gusta mucho para ti. Él no se parece en nada al montón de amigos que tienes, mantenidos por sus padres y buenos para nada. Señor, disculpe la tardanza, pero tenía un asunto familiar que resolver y... Ya no importa, José Ángel. En dos horas vamos a allanar la agencia de modelos y lo quiero hacer yo mismo. Vienes conmigo, así que prepárate. Voy a hablar con el comandante para alertar a las unidades. Con permiso. Parece que mi papá se está jugando el puesto, ¿no? Nunca lo había visto así de acelerado. Begoña, deja de perder tu tiempo tratándome como si yo fuera tu amigo. Yo no quiero saber nada de ti. A ver, José Ángel, si lo estás diciendo por lo de Salvador, ya te expliqué que las cosas... A ver, ¿de verdad me ves cara de pendejo? Yo los vi, Begoña, a ti y a Salvador, en tu casa, en tu cama, desnudos. ¿Me vas a seguir mintiendo o nos quitamos las máscaras? A mí me vale madres lo que hagas con tu vida. Yo he trabajado muy duro para ganarme este puesto en la procuraduría y ni tú ni nadie me va a desenfocar. Pero eso sí, con Salvador no juegues. Es mi hermano. Y aunque haya metido las patas mil veces, está enfermo. Y no necesita más chingas en su vida. No, no, no. Ya no es necesario que vengas, Manuel. La neta, mi tía y yo nos pusimos a platicar y yo creo que ya arreglamos las cosas. No, Nicole, ¿cómo así, socio? ¿Entonces nos vamos a olvidar del visaje de la droga que encontró Josefina? No. Es socio, esos de mata, lo hemos hablado mil veces, ¿y o qué? Ya vas duro a darle con lo mismo, Manuel. Era un par de pastillas, estaba con una amiga que le gusta ese trip y ya. Yo también soy un güey normal, puedo vivir mi vida. Socio, ¿de cuándo a quién normal meterse a porquería? ¿Ve? ¿Ya me la viste? No, 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 esta, esta ya es otra. Además, ¿qué? ¿Me vas a empezar a sermonear, Manuel? ¿Para eso me llamaste como loco? Tengo como 20 mil llamadas en mi celular, ¿qué pasó? Te estaba buscando porque tu mamá te mandó una razón, ¿sí o qué? Ella me mandó a decirte que en un par de horas ya se encuentra con vos. Manuel, soy yo, Sara. Vos sos la famosa Sara. ¿Y tú quién eres? Yo soy Marta Mónica, pero todo el mundo me dice la tuti. Y soy la mujer de Manuel Caicedo para servirte. La Señora de Acero La Señora de Acero